Hola amigos, antes que todo quiero hacer una pequeña aclaración respecto al video anterior. Cuando dije que la derecha tenía derecho a manifestarse, ocupé mal la palabra, no quise decir la derecha, quise decir los patriotas, o los libertarios, o la gente de bien, todo menos la derecha. Porque hoy día quienes se manifestaron en contra de Boric, no fue la derecha, la derecha como partidos, son amigos de este compadre, por atrás capaz que ahora mismo lo deben estar consolando, quise decir los patriotas. Dije la derecha, pero quise decir los patriotas, número uno. Y otra cosa, quiero desmentir categóricamente, yo no estuve hoy día ahí, no estuve hoy día ahí, he ido a muchas marchas, pero hoy día no estuve ahí. Pero a pesar de eso, quiero desmentir categóricamente los comentarios malintencionados de algunas personas de la izquierda, que dicen que hoy día la gente fue a pifiar a las fuerzas armadas y a carabineros. No señores, si ya no hayan que inventar, tan tan desesperados que no hayan que inventar. No, la gente hoy día que fue a pifiar, de todos los colores políticos, de todas las clases políticas o apolíticos que están chatos, fueron a pifiar a Boric por su nula gestión en el gobierno. Ni siquiera puedo decir por su pésima gestión. Ni siquiera puedo decir por su pésima gestión. Porque pésimo implica que ha hecho cosas, pero las ha hecho mal. Él no ha hecho nada. Por su nula gestión fueron a pifiarlo. Pero cada vez que mencionaban a carabineros, o que mencionaban los atributos de cada fuerza armada que estaba marchando, se escuchaban ovaciones. Ovaciones. Pasaban de pifias a ovaciones. Así que no. Que no te meten cuentos. Hoy día la gente no fue a boicotear a las fuerzas armadas y a carabineros. Eso es lo más burdo que yo he escuchado de parte de la izquierda. Fueron a pifiar a Boric por su nula gestión, que no fue la derecha, rectifico. Quise decir libertarios o patriotas o gente apolítica que ama a su país. Eso. Pero no fueron a pifiar a las fuerzas armadas. Eso ya es caer bajo. Ya es caer bajo. Ya a la izquierda ya no hay a quien pensar. Nosotros respetamos a carabineros. Respetamos a las fuerzas armadas. Y siempre van a tener nuestro respeto. Siempre. Las tenemos acá arriba. Ya voy. Que estén bien. Hasta luego.